Van a verlo ¿Qué dicen ustedes? Que lo van a ver Yo no voy a verlo por nada ¿Les gustó? ¿Les gusta ahí? A ver yo ahora lo voy a ver yo Voy a ver acá Uuuu Qué bueno que está Está increíble No, quedó soñado Me encanta, me encantó Está espectacular Tiene un significado muy especial Le quise agregar esa plumita ahí Por dos cosas, primero Porque él escribía obviamente sus letras Y después que él era Un fanático de los pájaros Y querer repoblar los pájaros autóctonos De la región argentina, así que me pareció Que poner una pluma ahí Y que además tenga ese detalle de que es una pluma que escribe Para mí era bastante especial Así que Tengo la frase que cada uno de ustedes repite Que yo llevo a darle toda mi vida Que es cumple sus sueños quien recibe Así que Acá la tengo Llegó al fin y al cabo Vamos a hacer un piderito Increíble quedó Espectacular soñado Me encantó Vas a ver que cuando ocurre Que se va todo eso rojito Va a quedar así como un hilito re delicado Me encanta Me encanta que es genial Muy bueno pato Quedó excelente Muchas gracias en serio Miren lo que es esto Espectacular Bueno Bueno y tú